...casos. El reportaje que lo explica es de Matilde Soto. Richard Concepción Carguancho es un juez que siempre estuvo en la mira de aquellos que son investigados por casos de corrupción y aquellos a quienes él ordenó prisión preventiva como medida cautelar. En consecuencia se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Guchi por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Era de esperarse que cada declaración suya fuera de los tribunales podría ser usada por los imputados como una excusa para alejarlo de los casos en los que él se ha mostrado firme. Fue así que vimos desfilar uno a uno hacia la cárcel a la cúpula de Fuerza Popular con Keiko Fujimori a la cabeza por presunto lavado de dinero que según la Fiscalía provino de la empresa Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Fuerza 2011. Se impone mandato de prisión preventiva de 36 meses a ambos investigados. La guerra declarada al juez Richard Concepción Carguancho estaba cantada. Sin ir muy lejos, en el allanamiento a la casa de Vicente Silva Checa, quien según la Fiscalía era el asesor en la sombra de Keiko Fujimori, ya se habían encontrado documentos de una estrategia legal para cuestionar la competencia de Richard Concepción Carguancho como juez en la investigación por el presunto lavado de activos en el caso Odebrecht, Fuerza 2011. El objetivo era claro, apartarlo del proceso Fujicocteles. ¿Ustedes creen que han vencido a un personaje declarado enemigo para ustedes en el Poder Judicial de alguna u otra forma? No, yo al menos no. Yo no... Lo que creo es que he logrado poner en evidencia el grave error de perspectiva que tiene el juez en este caso. Para que él pisara el palito yo tendría que haberse lo puesto. Yo no soy tan obsesivo, no me preocupa mucho el estar persiguiendo a alguien o cazándolo. En noviembre último, el titular del primer juzgado de investigación preparatoria nacional dictó 36 meses de prisión preventiva para Jaime Yoshiyama Tanaka y dispuso su captura internacional, pues él está hoy en Estados Unidos desde octubre del año pasado cuando nada menos que la misma Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones que ahora recusó a Richard Concepción Carguancho anuló el impedimento de salida del país por 18 meses que se ordenó contra los exdirigentes de Fuerza Popular. Así, Jaime Yoshiyama Tanaka pudo salir del Perú y ahora no se sabe cuándo enfrentará a los tribunales. El último registro de él es esta fotografía en la que se le ve en un supermercado de Miami. Fue precisamente Jaime Yoshiyama Tanaka quien, prófugo de la justicia, a través de su abogado interpuso un pedido de recusación contra el juez Richard Concepción Carguancho basándose en una presunta pérdida de imparcialidad. La recusación la he planteado yo como su abogado, no ha sido ningún pedido de Jaime Yoshiyama y Jaime estará acá, me he ratificado, siempre cuando los médicos lo autoricen y voy a insistir en eso. No voy a dejar que una persona pierda un ojo para satisfacción de la galería. ¿Qué fue lo que ocurrió? El 1 de enero, cuando el país empezó el año consternado, con ciudadanos en las calles protestando por la decisión del entonces fiscal de la nación, Pedro Chávarri, de separar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del grupo especial La Bajato, el juez Richard Concepción Carguancho dio una entrevista a una radio local. Y al ser consultado sobre esa escandalosa remoción, dijo lo siguiente. Cuando tomé conocimiento del anuncio del fiscal de la nación de remover o de cesar a los fiscales del caso La Bajato, simplemente concluí lo siguiente, de que se había dado un golpe a la institucionalidad del sistema de justicia, afectándose gravemente la autonomía del Ministerio Público. Concepción Carguancho continuó e hizo las afirmaciones que terminaron por alejarlo completamente del caso Odebrecht, Fuerza 2011, Fujicocteles. Quiero decir que entiendo que soy juez, entiendo que soy magistrado, pero ante todo también soy ciudadano y esta noticia me ha causado honda indignación y preocupación. Yo en mi resolución judicial había dejado en claro el tema de la captura del Ministerio Público, de la captura del Ministerio Público, de las interferencias sobre el Ministerio Público en la toma de sus decisiones. Simplemente en la resolución judicial que había yo expedido, argumenté, digamos, arribé a la conclusión de que el partido político tenía presionado al fiscal de la nación disponiendo la tramitación individual de sus denuncias constitucionales. En buena cuenta lo estaba blindando a cambio de no recibir favores en la fiscalía. Esa entrevista radial fue replicada como nota periodística en la página web del diario La República. Acá en la oficina lo encontré. Me cayó solito. Yo entendí que era mi regalo de Pascua retrasado. Y se sobó las manos. No, no me sobé las manos, me puse a escribir. Y entonces la defensa de Jaime Yoshiyama presentó recusación para que Richard Concepción Carguancho se alejara del proceso que investiga la cúpula fujimorista por presunto lavado de activos, pues según ellos, en su declaración a la prensa, el juez ya había dado por cierto hechos que son parte de una tesis fiscal, la cual aún está en investigación preparatoria. Nosotros nos hemos basado exclusivamente en una definición del temor de parcialidad. Y esta causal, al igual que el presidente del Poder Judicial, nosotros lamentamos la situación del juez Concepción Carguancho, pero él es el que salió a declarar y configuró una causal que ha utilizado la defensa técnica del señor Yoshiyama Tanaka. Ante el pedido de recusación, Richard Concepción Carguancho rechazó la solicitud presentada al argumentar que no hubo parcialidad en sus declaraciones, porque según explicó en la entrevista, él reprodujo lo que ya había dictado en su resolución de prisión preventiva para Vicente Silva Checa. Cuando resolvió la decisión preventiva del investigado Vicente Silva Checa, señaló en condicional que habría una captura de las instituciones, entre ellas el Ministerio de Puebla. Sin embargo, al momento de brindar la entrevista, ella concluye, hace afirmaciones concluyentes respecto a esta captura de las instituciones, en este caso, del Ministerio de Puebla. Él ve el dilema. Él dice, yo soy un juez. Como juez no puedo hablar. No puedo opinar. No debería tener una posición. Pero ante todo, dice él, o sea, posterga la posición de juez, ante todo soy un ciudadano y siento una profunda indignación. Entonces se transforma en un ciudadano indignado. Se separa, se levanta del asiento del juez y se pone en la galería de los ciudadanos indignados. En ese instante, él dejó de ser juez. Él hizo una elección. No la hice yo. No la hizo nadie que lo deteste, nadie que lo odie. Él solo tomó una decisión. Así las cosas, el juez Concepción Carguancho elevó su resolución a una segunda instancia, es decir, a la segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones, integrada por Octavio Sawanay, Jessica León e Iván Guispe. Juezos que al final le dieron la razón a la defensa de Jaime Yoshiyama Tanaka y decidieron separar al titular del primer juzgado de investigación preparatoria nacional totalmente del caso Fugicocteles. Entonces, este es un hecho nuevo. Este es un hecho sobreviniente. Eso habría generado la posición un adelanto criterio de parte del magistrado en el sentido de que concluye, él mismo lo dice con sus palabras, concluye, de que se habría dado un golpe a la institucionalidad del sistema de justicia, afectándose gravemente la autonomía del Ministerio Público. Hay que precisar que parte de la postulación del Ministerio Público es la captura de las instituciones por parte del Partido Político Fuerza Popular. Esto en grado de probabilidad, porque obviamente estamos ante una etapa de investigación. Yo considero que lo que hizo el juez Carguancho fue una conducta impertinente, no adecuada, pero no es justificación, ni remotamente, como para determinar el apartamiento, no justifica la separación del juez Carguancho del conocimiento de la causa. Lo que ha buscado la sala es un pretexto, una justificación para que los objetivos del fujimorismo materializados en el documento acciones inmediatas, incautadas por el fiscal José Domingo Pérez, se haga efectivo. Pese a que el juez Concepción Carguancho, durante la entrevista radial, indicó que declaraba haciendo uso de la libertad de opinar del operador de justicia frente a asuntos graves, la segunda sala penal nacional de apelaciones explicó que en la administración de justicia hay restricciones a ese derecho, las cuales no fueron respetadas. Jamás el juez podrá despojarse y decir, bueno, lo que he dicho en la entrevista, eso lo borro de mi mente y ahora yo sí voy a conocer el tema si es que Fuerza Popular capturó o no el Ministerio Público. Entonces nosotros ahí hemos sido contundentes y hemos dicho que ese desdoblamiento no puede hacerse. Por eso decimos que esa resolución administrativa del Poder Judicial precisamente cautela eso, es que ningún juez puede ir a ventilar temas que está conociendo, precisamente porque hay ese riesgo de que adelante opinión. De acuerdo a la documentación que se incautó en la vivienda del señor Silva Checa, en ese documento que se llama acciones inmediatas, ellos tienen al parecer tres objetivos, crear nulidades, dilatar el proceso y conseguir el apartamiento del juez Carguancho. El tercer punto ya lo consiguieron, nulidades han planteado muchas y dilatar lo van a conseguir con eso. Pero la recusación tiene observaciones. Según el equipo especial Lava Jato, el pedido de recusación presentado por Jaime Yoshiyama no cumplió con los requisitos que exigen las normas procesales, pues según la misma segunda sala penal de apelaciones nacional, la parte imputada no presentó las pruebas en las que se consigna íntegra la entrevista al juez Richard Concepción Carguancho, las cuales permitirían analizar el contexto de sus declaraciones con exactitud. Fueron los miembros de la sala que en vez de rechazar la recusación y declararla inadmisible, incorporó, solicita los elementos de convicción que la parte imputada no hizo. De acuerdo a la norma, es obligación de quien recusa probar la causal que determina el apartamiento de un juez. Presentar las pruebas. Presentar las pruebas. La imparcialidad de un juez se presume. El motivo, la causal para apartar a un juez natural del conocimiento de un proceso, eso lo tengo que probar. Y la defensa del señor Yosillema no ha presentado absolutamente nada. Quien hace la labor por él es la misma sala. La sala reemplaza esa labor y comienza de oficio a realizar acciones de investigación que eso no le corresponde a un juez que va a resolver. Ya ustedes saben, en este tiempo de modernidad se cita incluso el link respectivo y uno tiene toda la información ahí. Lo relevante de nosotros es lo siguiente. El juez Concepción Carguancho en ningún momento ha dicho, me niego que haya declarado ante RPP. O niego que esas declaraciones que aparecen en la república no sean las mías. En ese supuesto, nosotros claro, tendríamos que someter a escrutinio. Porque recuerden, acá no hay partes. Acá solamente es el juez y la parte que recusa. El equipo especial Lava Jato presentó la nulidad a la recusación que alejó al juez Richard Concepción Carguancho del caso Fujicoteles. Pues para el Ministerio Público, los miembros de la segunda sala de apelaciones nacional habrían vulnerado el derecho a la igualdad. No hubo audiencia pública con ambas partes. No se los notificó sobre los resultados del informe superior para saber en qué consistió el permiso al juez para declarar ante la prensa. Y además, se actuó de oficio al consignar pruebas a favor del imputado, lo que mostraría parcialidad. La ley, señores, como ustedes están viendo, no exige que se convoque audiencia. Sin embargo, incluso nos teníamos nosotros un pleno jurisdiccional en el mes de diciembre, donde en ese entonces la Sala Penal Nacional concluyó que excepcionalmente podría concederse la audiencia en caso que las partes lo solicitó. De tal manera que si el Ministerio Público tenía perfecto conocimiento de que nosotros íbamos a emitir pronunciamiento, si quería una audiencia, pudo pedirlo en su momento. No lo hizo. Y todo ese procedimiento se hace a espaldas del Ministerio Público. No se notifica. Lo único que se notifica es que se está cursando oficio a la Presidenta. Pero el resultado de esa información no se comunica al Ministerio Público para que pueda pedir el uso de la palabra, pedir una audiencia, una vista de la causa. Eso tampoco se informó. En consecuencia, es un cúmulo de irregularidades que nos permite sostener que lo que ellos invocan y exigen al juez Carguancho una apariencia de imparcialidad. En el caso de la Sala resulta nítidamente más claro que ellos han actuado de manera parcializada para defender los intereses judiciales del fujimorismo. Es por eso que la Fiscalía también ha presentado recusación para que la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones sea parte de conocer el caso que investiga a Keiko Fujimori y su círculo más cercano por temor a una posible futura parcialidad de sus integrantes. Y es que si bien es cierto esta instancia ratificó la decisión para que Keiko Fujimori continuara con prisión preventiva por 36 meses, también por otro lado ordenó la liberación de Vicente Silva Checa, de Ana Herz y de Luis Mejía Leca al sostener que no se podía valorar el chat La Botica por ser una conversación privada que para ellos no está vinculada al delito de lavado de activos que investiga la Fiscalía. Pero hay un cuestionamiento más. El equipo especial a Bajato esperaba que la jueza Jessica León Yarango, miembro de la sala, se inhibiera de ver la recusación presentada por Jaime Yoshiyama por sus presuntos vínculos de cercana amistad con César Inostrosa y Walter Ríos, integrantes de los Cuellos Blancos del puerto. Y no lo hizo. Es más, en conferencia de prensa la jueza se defendió de esas indicaciones. Me voy a negar rotundamente cualquier vinculación con los Cuellos Blancos. La escala a cargo de la investigación en el informe que he emitido en ningún momento me menciona. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, no he recibido ninguna notificación de parte del Ministerio Público en esta investigación de los Cuellos Blancos para efectos de que yo pueda brindar alguna declaración si es que ellos consideran que yo tengo algún tipo de vinculación. En tercer lugar, el órgano de control igualmente en ningún momento indicado que tenga que declarar o que tenga que hacer algún descargo respecto de una vinculación con los Cuellos Blancos. Entre estas personas ha denunciado... Ahora es la jueza Elizabeth Arias Quispe, quien reemplazará al juez Richard Concepción Carguancho. Hay que recordar que en noviembre del año pasado, ella acogió un pedido de los abogados de Keiko Fujimori y de su esposo Mark Vito para que se concluya la investigación del proceso Fujicocteles, pues según sus argumentos, el caso no constituía una investigación que podía ser adecuada a la ley contra el crimen organizado. Fue entonces que la jueza Arias Quispe le dio 10 días al fiscal José Domingo Pérez para que decidieran si archivaba el caso Fujicocteles o formalizaba investigación preparatoria, pero al final fue otra sala superior la que anuló dicha decisión. Lo que ellos discutían era el control de plazos y esa discusión fue lo que sirvió de insumo para el recurso de casación que iba a resolver la sala del señor Inostrosa que admitió trámite la casación. Y ahí se ve todo este accionar porque lo que señala el señor Camayo, no lo sostengo yo, en el sentido que han habido reuniones entre la señora Keiko y Inostrosa, apuntan a la necesidad de una decisión judicial favorable a sus intereses. La jueza Elizabeth Arias Quispe fue quien además rechazó el pedido de la fiscalía para dictar prisión preventiva para Félix Moreno, investigado por presuntamente recibir una colma de 4 millones de dólares de Odebrecht, pues de acuerdo a su resolución no había peligro procesal. Sí, hablamos del mismo Félix Moreno que hoy está no habido por la justicia. La recusación contra Richard Concepción Carguancho, ¿en qué afectará el caso de presunto lavado de activos que se le siga a Keiko Fujimori? Las decisiones judiciales ya tomadas por el titular del primer juzgado de investigación preparatoria nacional no se verán afectadas. Lo que sí está por determinarse es qué pasará con el pedido formulado por la fiscalía para darle comparecencia restringida a Juliana Loza, Arsenio Ore y otros abogados por el presunto delito de obstrucción a la justicia, por haberse encargado supuestamente de convencer a falsos aportantes de Fuerza 2011 a que cambien su testimonio. Se suponía que el fiscal Richard Concepción Carguancho iba a dictar fallo este 25 de enero en audiencia pública. Con un nuevo panorama judicial, todas las audiencias podrían declararse nulas, pues el juez natural ya no está. Desde ya, Juliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, planteó la inhibición de la magistrada Elizabeth Arias Quispe, debido a que nada menos que su estudio de abogados la defendió en un proceso judicial hace algunos años. Hay demasiada especulación al respecto. Nosotros queremos evitar que se especule que queremos algún tipo de favorecimiento, algún tipo de trato privilegiado o no. Así están las cosas en el sistema de justicia. Y a todo esto, ¿cuándo regresará Jaime Yoshiyama Tanaka al Perú? Según información del programa 2019 de Canal N, el exministro fujimorista habría sido operado en Estados Unidos por una caída de párpado y no por herpes zóster oftálmico. Su defensa calcula que Jaime Yoshiyama Tanaka volvería al país entre febrero e inicios de marzo. Será ver para creer. ¿Qué va a pasar, señora Bantos, si el poder de la gente en la calle hace que esta decisión retroceda? Entonces, en ese momento será el instante en el que yo tome un avión y me vaya a este país. ¿Usted cree que el poder judicial no está en una crisis? Que tiene problemas y que tiene una grave crisis. Pero de ahí a convertir esto en una espiral de justicia popular, en la cual van a salir una serie de locos a la calle que están diciendo para aterrorizar a los jueces e imponerles decisiones. Ese es el momento de decir que el Estado de Derecho ha desaparecido en el Perú. Es decir, ¿usted cree que la gente que está protestando es loca? No, yo lo que creo es que hay que estar loco para creer que se puede introducir uno en los procesos penales y en los procesos judiciales, que son temas técnicos. Todo parece indicar que quienes manejan el ajedrez fujimorista tienen tiempo de sobra para seguir moviendo fichas con el único propósito de poner en jaque a la justicia.